Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desactivar Buscar mi iPhone sin contraseña. ¿Te ha sucedido que has olvidado la clave de tu ID de Apple y necesitas desactivar funciones como Buscar mi iPhone? Quédate viendo el video para aprender qué hacer en este caso. Primero, empieza conectando el cable USB a tu dispositivo. Luego, abre en tu ordenador la aplicación For You Key. Aparecerán tres opciones. Eligirás Eliminar ID de Apple. Le darás clic a Empezar. For You Key te hará un par de preguntas. Si el dispositivo activa el bloqueo de pantalla y si el dispositivo activa la autenticación de dos factores. Una vez realizado esto, podrás descargar el firmware correspondiente. Este proceso tomará unos instantes. Una vez culminado el proceso de descargar el firmware, automáticamente se empezará a eliminar el ID de Apple. Debes esperar unos instantes. Una vez terminado esto, tu teléfono se reiniciará y deberás seguir con los siguientes pasos. Debes seleccionar tu región e idioma. Y proseguir con las demás configuraciones básicas de tu teléfono. Como lo son FaceTime, Seguridad y Configuración Wi-Fi, entre otros. Una vez completado este proceso, el iPhone se activará. Esto puede llevar algunos minutos. Aparecerá en pantalla el bloqueo de activación de iPhone. Allí, debes dar clic abajo donde dice Desbloquear con Código. Ahora, introducirás el código que desees. Este mismo código debes repetirlo dos veces. Ahora, te aparecerán otros menús de opción. Debes seleccionar Siguiente. Ahora, te saldrá la opción de Crear nuevo código. Debes hacer clic en Opciones de código y allí dar clic en No usar código. Se te volverá a preguntar si realmente deseas no utilizar código y seleccionarás No. Ahora, darás clic en No transferir apps y datos. Ahora, aparecerá el menú de ID de Apple. Allí, debes dar clic en ¿Se te ha olvidado la contraseña o no tienes ID de Apple? En el siguiente menú, debes dar clic en Configurar más tarde en Ajustes. Luego, a No usar. Ahora, solo te queda configurar las opciones básicas de tu teléfono. ¡Y listo!